Hola, me llamo María y yo Florencia y somos parte del equipo del área de ingreso de estudios preuniversitarios de la Universidad Católica de Santa Fe. Ahora vamos a invitarte a que estés atento porque vamos a mostrarte un anticipo de cómo será tu vida universitaria. Acompáñanos. Ingresar a la universidad es descubrir un mundo nuevo, uno muy distinto al que veníamos acostumbrados a transitar durante nuestros años de escolaridad. Un mundo que exige cambios, transformaciones y decisiones. La universidad es un universo al que cada uno elige entrar, ya que estudiar y elegir una carrera universitaria es una decisión personal y trascendental en tu vida. Ahora vas a ser el protagonista que con plena libertad comenzará a tomar decisiones y cada una de esas decisiones te llevará a ser la persona y el profesional que deseas. Este mundo nuevo requiere de mayor responsabilidad y autonomía, ya que deberás buscar nuevas formas para reorganizar tus prioridades y tus actividades. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene la universidad para ofrecerte a vos? A la universidad vas a venir a aprender, a formarte e incorporar nuevos conocimientos y nuevos saberes, pero también vas a convertirte en el eje central de tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Ingresar a la educación superior te brinde la posibilidad de generar nuevas teorías, nuevos pensamientos y nuevas formas de ver la realidad. Esto es posible gracias a los espacios de intercambio y de investigación que la universidad te ofrece, los cuales van a permitirte que puedas seguir profundizando en la disciplina que elegiste. La universidad te prepara y te da la oportunidad de dejar una huesa en las futuras generaciones. Todo esto se hace posible gracias al compromiso que tiene la universidad para con la comunidad. Los pilares fundamentales de la universidad son la excelencia académica y la formación en valores y son justamente estos dos pilares la clave para consolidarnos como profesionales íntegros. Es decir, que nuestro ejercicio esté enmarcado en la responsabilidad y la conciencia en pos del bien común. Es por este motivo que la universidad nos brinda una formación integral y humanística para que a lo largo de nuestra trayectoria académica comiences a descubrir la mejor versión de vos mismo. Ahora bien, ¿es esto posible? Claro que es posible. Para esto es necesario que te conozcas y acá se ven dos caras de la misma moneda, tus fortalezas y tus debilidades. Se trata de un proceso de aceptación en el cual tienes que reconocer cuáles son las herramientas que tenés para lograr los objetivos que te propones. A su vez es necesario asumir que estás entrando en un mundo adulto en el cual vas a tener que hacerte cargo de las decisiones que toques. Muchos de los caminos que elijas van a hacer que te equivoques y que falles, pero eso no te tiene que detener, tiene que impulsarte a querer hacerlo mejor, a volver a intentarlo, porque las cosas siempre se pueden hacer mejor y siempre podés dar más de vos mismo. Cometer errores es algo sano, necesario, porque al fin y al cabo cometer errores es aprender. Iniciar una carrera universitaria implica encontrarnos con situaciones que ya conocemos y otras que serán completamente novedosas. Inclusive estas situaciones conocidas ahora serán un poco diferentes. Por ejemplo, ya conoces lo que es ser alumno y lo que es aprender con otros. Ya sabés que para cada materia vas a tener un determinado docente y que todo esto está enmarcado en un horario de clase, pero ahora vas a tener profesores universitarios, por lo cual no sabrás cuál será la exigencia y lo que ellos pretenden de vos. En segundo lugar, seguramente asistías a un colegio que estaba cerca del lugar donde vivís y también te rodeabas de amigos conocidos. Ahora muchos de ustedes tendrán que trasladarse y dejar sus hogares, lo que les permitirá tener una experiencia de mayor madurez, independencia y desarrollar habilidades para poder afrontar las distintas situaciones de la vida. En tercer lugar, durante tu transitar en la escuela seguramente hiciste muchos amigos, los cuales van a perdurar a lo largo del tiempo. Pero en la universidad también vas a conocer personas nuevas, muchos de los cuales vendrán de diferentes ciudades y localidades. Y esto va a permitir ampliar tus conocimientos de otros contextos y costumbres. Con estas nuevas personas que vas a conocer, vas a compartir intereses y gustos por la carrera que elegiste. Pero también es con estas nuevas amistades que vas a generar grupos de estudios, con los cuales vas a compartir trabajo prácticos, tiempo de estudio y tiempo de calidad. En cuarto lugar, esta diversidad de personas, de costumbres y de experiencias de vida te llevará a valorar y reflexionar sobre algunas cosas que antes pasabas por alto. Por último, sabés lo que es estudiar y tener que preparar un examen. Pero ahora sos estudiante universitario. ¿Será el mismo nivel de exigencia? ¿Con cuánto tiempo de anticipación tendrás que preparar una materia? ¿Podrás sentarte frente a una mesa de examen y exponer todos los conocimientos de una manera tranquila y serena? Por supuesto que sí. Y nosotros te acompañaremos durante ese proceso. Transitar la vida universitaria como toda nueva experiencia exige un cambio. Y todo cambio requiere de una nueva adaptación. ¿Pero adaptarse a qué? ¿Y cómo hacerlo? Cuando ingreses a la universidad vas a enfrentarte a nuevas reglas, modos y maneras de desarrollarte y vincularte, lo cual va a hacer que te adaptes a esta vida universitaria. La universidad te invita a que de a poquito vayas aprendiendo y conociendo su infraestructura y la organización interna. Conocerás la ubicación y función de cada uno de los espacios, así como también aprenderás a quién acudir cuando tengas algún problema. Ahora bien, una vez que hayas podido construir este vínculo alumno-universidad, es importante que conozcas cuáles son tus derechos y tus deberes. La universidad brinda un acompañamiento personalizado a cada uno de sus estudiantes, con el objetivo de cuidar tu singularidad y que tengas un rol activo en tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso las comisiones son de menos de 40 alumnos. En segundo lugar, disponemos de un cuerpo docente destacado que constantemente se especializa y actualiza en su disciplina. Y en tercer lugar, la universidad brinda planes de estudio de vanguardia y excelencia académica. Y por supuesto, acreditados por los entes reguladores, con el objetivo de brindarte a vos una formación académica de calidad. Ahora es importante que conozcas que la universidad tiene una premisa clave, que es hacer de tu transición escuela-universidad un aprendizaje paulatino y progresivo. Por eso, en un primer momento vas a encontrarte con el curso de ingreso, el que te va a brindar un acercamiento global acerca de qué es y cómo se lleva a cabo la vida universitaria. Y en un segundo momento, la universidad te va a brindar espacios y herramientas para que vos puedas lograr tu propia autogestión como estudiante universitario. La universidad, a diferencia del colegio, te permite autogestionarte y lograr una mayor independencia para desarrollar tu carrera de la manera en la que vos pensás que es mejor. No siempre las decisiones que vas a tomar vas a saber si son las mejores, pero la clave está en intentarlo. Ahora queremos transmitirte cuatro elementos claves que para nosotros son súper fundamentales para un buen uso de la autonomía. La carrera que elegiste tiene una duración mínima estipulada en años y una cantidad de horas de cursado diario. A esto vas a tener que agregarle la cantidad de horas que vas a dedicarle por fuera de este horario. Y para esta instancia es súper importante los grupos de estudio, ya que el trabajo en equipo es mucho más enriquecedor y hace que el tiempo de estudio sea más llevadero. Seguramente vas a tener que dedicarle mucho más tiempo de estudio del que le solías dedicar cuando ibas a la secundaria, porque el material va a ser mucho más extenso y más complejo. Para que la independencia que brinda la universidad realmente sea tu aliada, es importante que reorganices tus actividades y tus tareas. A esto lo podríamos llamar organización personal. Por supuesto que comenzar una carrera universitaria no significa que tu vida social deba verse descuidada. Más bien tenés que lograr un equilibrio entre tus actividades cotidianas y el estudio y cursado que va a demandar por supuesto la carrera que elegiste. Ahora bien, una vez que vos logres este equilibrio, por supuesto que habrá momentos en donde tengas que priorizar una por sobre la otra. Pero no olvides que todo esfuerzo tiene su recompensa. Y realmente cada vez que vas a recoger y cosechar tus frutos, vas a motivarte para poder seguir adelante con tus estudios. Al principio puede ser que te cueste un poco aprender a organizar tu tiempo de estudio, pero es muy importante porque esto va a hacer que puedas generar un hábito de estudio. Para eso es importante que puedas todos los días realizar las mismas actividades en el mismo horario. En este proceso es muy importante tu actitud y motivación y proponerte metas a corto plazo para que te ayuden a lograr este hábito de estudio. Al fin y al cabo, este hábito de estudio es el que te va a permitir llegar bien a los exámenes y tener un buen rendimiento académico. Por otro lado, las técnicas de estudio son estrategias y herramientas que te permiten apropiarte del conocimiento. A lo largo de toda la carrera vas a ir conociendo diferentes y vas a poder ir probando cuál es mejor para cada una de las materias. Este nuevo mundo te enfrenta a nuevos aprendizajes, por lo cual muchas veces vas a tener que repensar estas estrategias para poder enfrentarte a estos nuevos aprendizajes. Para que puedas afrontar esta nueva realidad que se te plantea, es importante que lo hagas con un espíritu y una actitud renovada. Ahora bien, para comenzar la universidad, por supuesto que es necesario que tengas una madurez a nivel personal y una madurez psicológica. Sobrellevar todas estas nuevas cuestiones, todos estos nuevos cambios, es importante tu motivación y tu actitud. Esta nueva realidad que se te plantea, realmente que puede asustarte. Pero sabés que hay dos cuestiones claves que te van a ayudar a poder sobrellevarla. Una es tu proyecto futuro y otra es tus metas. Una vez que vos tengas claras estas dos cuestiones, vas a poder sobrellevar y superar cualquier dificultad. Ahora bien, comenzar en este nuevo universo implica, como ya estuvimos hablando, muchas transformaciones. Por supuesto que va a requerir que tengas paciencia y optimismo. Cada uno tiene sus tiempos y cada una tiene sus situaciones particulares para poder llevar adelante lo que llamamos la vida universitaria. Muchas veces, aunque te cueste, vas a necesitar ayuda. Y para eso la universidad cuenta con un equipo de profesores consejeros capacitados para ayudarte. Ellos están dispuestos a acompañarte, asesorarte y orientarte para que puedas tener un buen rendimiento académico. Ellos serán tu apoyo a lo largo de toda la carrera. Incluso cuando se te presenten obstáculos que son esperables y normales para todo estudiante universitario. Estas situaciones debes afrontarlas con una actitud positiva. Porque desde aquí estás aprendiendo, te estás formando y te estás preparando. El ingreso a la universidad implica nuevos aprendizajes. Y esto es solo el comienzo. Todavía hay mucho más. No hay mejor forma que aprendas todo esto que estuvimos viendo que experimentándolo en primera persona. En el curso de ingreso que comienza el 1 de marzo de 2021, vamos a profundizar más sobre estos temas y otros nuevos. Ya sos parte de la UCSF. Ahora tenés que vivirla.